Vamos a jugar con el abuelo de Mario Vamos a jugar con Mario Vamos a jugar con Mario Let's play Es muy fácil de hacer para un niño yo creo Pero para alguien que ya ha jugado en... Mario Creo que se me conflicta Un HD 4K Tremenda malo Oye me ayudan compartiendo el directo Por favor chito Jajaja salieron volando Hay que ir a los 4 La música Se han llevado a la princesa Se han llevado a la princesa Vale No se Cada uno en los mundos Deberían ser 8 mundos como son casi todos malos Oye nada que decir Se ve muy bonito No se de que año es este juego No debería tener mas de 5 años 6 ya De esa bellotera De esa bellotera De esa bellotera 1 Objeto no tenemos nada No tenemos nada Gracias por compartir el directo Papu Vale vamos para la primera Llegada la de esa bellotera Los coleccionales Los coleccionales de cada nivel son monedas Ay chucha se me mata Son 3 monedas De este creo que me acuerdo como eran las monedas Porque ve a mi hijo Ve a mi hijo sacar las monedas No se que otro objeto se tiene que sacar en cada pantalla Así que ahí me van echando una vidita los que salen La idea es completar todas las monedas Todas las monedas Ay Eso Esas son las monedas Ah esas son las monedas Ya No 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 Voy No Tenemos 2 monedas 2 monedas Se firman La pared bueno es muy bueno tiene buena jugabilidad Se siente bien Se puede agarrar de las paredes Eso está bueno Se me quedó un poco por mi falta de pérdida Voy a atacar No hay monedas Sacamos una vía Hoy ayer tuvo revóln el stream Hay que decirlo Y hoy ayer tuvo revóln el stream Ayer A ver, que yo recuerde Bueno, el Mario 1 A ver, el Mario 1 El Mario 1 El Mario 1 lo terminé El Mario 2 lo jugué En su momento, pero no lo terminé El Mario 3 Lo jugué, pero no lo terminé Después del Mario 3 Ah, el Mario Super Mario World Ese Mario World lo terminamos Después El Mario 64 Lo he jugado Pero no lo he terminado Hola Insignio Y sería, no he jugado mucho en Mario Desde entonces Después de la Super Nintendo Me pasé a Playstation Después le perdí el El hilo Al bueno de Mario Después firmó Playstation ¿Ustedes qué Mario han jugado? La verdad que La verdad que Volví a jugar Mario Desde que mi hijo Empezó a ganarle gustitos A jugar Mario Mi hijo Mi hijo es chico Entonces mi hijo Desde que empezó A jugar Mario Que Empecé como a ganarle de nuevo Gustito A él fue un tenero ¿Pero qué otro Mario me falta? Aparte de A ver El Mario Sunshine El Oh chucha que se me caiga El Mario Sunshine El de Gamecube Si no me equivoco En Gamecube ¿Qué otro Mario hay? Me faltaría Ah yo ese Mario lo jugaba Yo el Mario Kart Ah El otro que jugué Fue el Mario RPG Ahora que va a salir Nuevamente El que más teca Fue el Mario Kart Fue el Mario Kart Fue el Mario Kart